Una vez me contaron el cuento de la energía Que para ser feliz había que estar en sintonía Todo dependía de lo que yo hacía Mi casa era una aldea inundada de sonrisa Ay, 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 ay No vayas a fallar, ay, 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 ay No te vayas a olvidar Una vez me contaron el cuento de la alegría Decían que soltara todo aquello que impedía Que más me esforzara a cumplir todos los días El reto de vivir sin preguntar por qué lo hacía Ay, 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 ay No vayas a tardar, ay, 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 ay No lo tomes personal Quiero salir a correr por ahí Que nunca sepa lo que contigo Quiero evitar que sigas ahí Sin conocerme hablando de mí Una vez me dijeron Que fuera agradecida Que alejara cada cosa Que no me convenía Que lo que no veía Seguro no existía Quién soy yo para andar criticando a la familia Ay, 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 ay Con vos no me junto más Ay, 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 ay Prefiero levitar En silencio disfrutaba de lo que ella conocía Cada tanto me perdía Pero nunca lo decía Importante era que vieran Que yo estaba convencida De que lo que yo tenía Era lo que me merecía Ay, 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 ay Y no te vayas a encerrar Ay, 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 ay Y no te vayas a asustar Quiero salir a correr por ahí Que nunca sepa lo que escondí Quiero evitar que sigas ahí Sin conocerme hablando de mí Quiero salir a correr por ahí Que nunca sepa lo que escondí Quiero evitar que sigas ahí Sin conocerme hablando de mí ¿Quién quiere salir a dormir por ahí? ¿Quién quiere nunca ser algo lejos de mí? Quiero evitar que sigas ahí Sin conocerme hablando de mí ¿Quién quiere salir a dormir por ahí?